Acabo de terminar el partido de Honduras contra México en donde México terminó perdiendo dos goles a cero la verdad la selección jugó un horrible partido un asco de partido la verdad no fue ni la sombra de lo que vimos contra Alemania o Ghana que pues ya vimos que otra vez la selección son puros espejismos nada más nos hacen creer que juega un fútbol que realmente no hace no hace para nada absolutamente vino a perder contra Honduras de visita sea lo que ustedes quieran pero la verdad México jugó mal no tuvo llegada no tuvo disparo no tuvo nada y simplemente Honduras un equipo limitado les va a ganar tranquilamente por dos goles a cero y compromete muchísimo su clasificación a la Copa América 2024 pero no se nos olvide que si llega a haber un desastre el próximo martes en el estadio azteca y a México no le alcanza para darle la vuelta a esto va a jugar un repechaje contra Costa Rica o sea ya saben que van a buscar de cualquier forma que México vaya a la Copa América o sea porque si no se les cae el negocio se les cae el negocio pero muy independientemente de esto la verdad la selección mexicana jugó un horrible partido un pésimo partido la verdad la verdad entró Julián Quiñones pero ya dentro de los últimos minutos en donde realmente ya no hizo gran cosa la verdad aparte de la inoperancia del equipo mexicano que fue la verdad un verdadero desastre da coraje perder contra estos equipos porque México no tendría ya porque estar perdiendo Honduras no trae nada en cuanto a jugadores muy poco pero tiene hambre de triunfo y para ellos ganarle a México lo es todo y para México jugar contra Honduras no significa nada aunque se esté jugando un triste pase inventado a la Copa América da coraje la verdad porque dices no puede ser o sea aunque México hubiera empatado aquí contra Honduras hubiera sido un mal resultado tuvo que haber ganado pero otra vez como siempre la inconsistencia del equipo mexicano siempre un partido jugando bien otro partido jugando mal y en donde los partidos en los que en teoría o en el papel no tendrían por qué darles problemas son los que terminan complicándose como este contra Honduras y el próximo martes en la Seca pues ya me imagino el partido México va a salir todo apurado todo hacia el frente a ver si bueno una de esas Honduras en un contragolpe o alguna jugada ya balón parado les casca una y les mete el 3 a 0 no sabemos no sabemos pero qué forma de complicarse un partido realmente que era de trámite debería haber sido de trámite para la selección y lamentablemente no fue así ahora otra vez volvemos a las andadas volvemos a las andadas otra vez como siempre los medios porristas de la selección que hay empatamos con Alemania ya estamos ya otra vez ya volvimos a mostrar el verdadero nivel del fútbol mexicano y son los mismos jugadores o sea Jimmy Lozano no vino con un equipo B o sea a jugar contra Honduras vino a jugar contra esos mismos que fueron titulares contra Ghana y contra Alemania y vean lo mismo de siempre México es un camaleón se transforma de acuerdo a rival pero la verdad es que es molesto este tipo de juegos y ver que México jugó como una selección mediocre y en serio una vez más pero bueno la liga mexicana los comentaristas porristas de Televisa de TV Azteca de fútbol picante de Fox los mismos que en su momento los elzanzaron que no hombre empatamos con Alemania y wow este es el verdadero nivel del fútbol mexicano y y vean contra una triste selección hondureña les fue a ganar tranquilamente dos goles a cero y México ni las pinches manos metió no hizo ni ni tiros a gol no hizo nada Ochoa al principio del juego salió lesionado pero realmente eso no eso no fue lo que influyó en el resultado o sea con Ochoa o con Malagón que fue el que terminaron poniendo hubiera sido lo mismo da coraje da coraje ahora hay que ver otra vez estos ratoncitos verdes otra vez el martes otra vez van a salir apurados ojalá ojalá Honduras les venga a dar un pinche a este caso un pinche susto para que ya se dejen de mamadas ya déjense de mamadas pinche medio mexicano ya salte de tu puta burbuja nuestra liga no está ni siquiera ni dentro de las 10 15 mejores del mundo mucho menos de nuestra selección esos rankings de la FIFA son nada más porque México es el campeón mundial de los amistosos juega amistosos hasta saca amistosos hasta por debajo de las piedras pero vean o sea de qué sirve vamos a naturalizar a medio equipo vamos a a cualquier extranjero que venga a la selección y lo naturalicemos va a ser lo mismo el problema no es ese el problema es que no tomamos un proceso con seriedad venga Jimmy Lozano venga el que venga venga Guardiola venga Mourinho venga Luis Enrique se va a topar con el mismo problema se va a topar con el mismo problema no tenemos una liga competitiva nuestro fútbol es mediocre lento aburrido un fútbol el fútbol mexicano es un fútbol que ya se quedó atorado en el tiempo pero no quieren verlo no lo quieren ver o si lo quieren ver pues se hacen pendejos eso es la verdad se hacen pendejos y por un resultado un empate a dos contra Alemania que que contrae a una Alemania que apenas empezaba su segundo partido de la edad de un nuevo entrenador tampoco es la Alemania wow o sea esta Alemania que jugó contra México un equipo como Francia un equipo como España un equipo un equipo más hecho vence esta Alemania también fácil no estamos ni cerca ni de las potencias México es una selección de medio pelo para abajo no da para más no tiene para más una pinche preparación mediocre que vamos a tener de aquí al mundial puros pinches partidos en Estados Unidos Copa América que ahorita pues ya les puso una putiza a los hondureños 2 a 0 y ya comprometieron el pase a eso si lo logran otra vez nos volvemos a poner la pinche venda en los ojos y decimos que nuestra selección es lo máximo pero volvemos a perder contra estos equipos y vuelve a ser lo mismo esta es la realidad del fútbol mexicano que no se nos olvide nada para más este equipo si no lo preparamos si no nos ponemos a jugar contra las potencias si no nos ponemos si no elevamos el nivel de nuestra liga si no generamos más jugadores mexicanos de buena calidad sacar chavos de las fuerzas básicas pero queremos también hacer crecer una liga femenil no podemos ni con nuestra liga masculina ahora queremos promover una femenil como siempre el fútbol mexicano y la selección está hecha con las pinches patas está hecha con las putas nalgas estoy muy molesto con este pinche resultado y como siempre pensé que dije antes del partido dije bueno México gana 2-0 2-1 pero fue al revés perdió 2-0 contra Honduras un equipo que en teoría en jugadores no trae nada no trae mucho Honduras pero tienen algo que no tiene la selección que tiene ganas y tiene hambre de ganar aunque en el papel se ve inferior en fin ahora a esperar el siguiente martes y a ver cómo le va a esta pinche selección estos ratones verdes saludos